Lágrimas lloro No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me desprecio Yo la quería más que mi vida Pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que mi vida Pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me ha de encontrar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me ha de encontrar En adelante Dios te perdone Y de mi nombre recordarás Cuando me busques ya no me encuentres Pues con la misma la pagarás Cuando me busques ya no me encuentres Pues con la misma la pagarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!